¿Cuánto es, de cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien. ¿Una vueltica? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué boba, llevemos la semana entonces. Corra, confiamos. Reputa, reputa. Ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camina. ¡Pero camina! ¡Pero camina!